Otis es el primer huracán que tocó tierra en México en categoría 5, dejando a su paso heridos y gran cantidad de destrozos en su localidad. Pero lo que más sorprende es que horas antes de su impacto era solo una tormenta tropical y debido al calentamiento del océano pacífico por el fenómeno El Niño evolucionó al punto de convertirse en un huracán, lo más fuerte que le ha dado a la costa oeste de los Estados Unidos en toda la historia. Los daños han sido catastróficos, llegando a sacudir el famoso Hotel Princess que se encuentra frente al aeropuerto, el centro de Acapulco y la calle principal que conecta con la Ciudad de México. Se sabe que en cuestión de hoteles y edificios, los daños han sido un 80% de todos los establecimientos. Yo diría una de las ciudades más importantes y más reconocidas en el mundo entero de todo México. Hoy se reporta oficialmente 27 muertos y 4 desaparecidos, números que se dieron muy temprano. Sin embargo, aún no se sabe si la cifra aumenta al llegar reportes de otros lugares. Tenemos que unirnos como mexicanos y los mexicanos somos muy buenos para unirnos en las desgracias. Por otro lado, las plazas han quedado totalmente inundadas y las personas continúan trasladándose con lo poco que alcanzaron a tomar de sus pertenencias. El panorama y las imágenes son bastante tristes porque el puerto de Acapulco representa para muchos un lugar de descanso y un patrimonio turístico para muchos proyectos televisivos como telenovelas y películas. La playa es un lugar para nosotros para desear, es un lugar hermoso, así que hay que atenderlo. Asimismo, se sabe que muchos famosos tienen propiedades en el lugar como Galilea Montijo, Verónica Castro, Silvia Pasquel, Jorge D'Alessio, Érica Buenfil, entre otros. Formando, algunos departamentos se dañaron, otros no, no sabemos, no sé nada. Leti Calderón también está preocupada, pues hace años logró comprarse un departamento en Acapulco y hoy compartió cómo quedó tristemente su patrimonio. Otros famosos como Verónica Castro, Roberto Palazuelos, Laura Bozzo, Andrea Legarreta, felizmente no se encontraban ahí. Incluso muchos se preguntan qué habrá pasado con la casa de Andrés García que vivía pegado a la costa del mar. Y los famosos no se han quedado con los brazos cruzados, como Jorge Ortiz de Pinedo, quien pidió ayuda para los damnificados. Familia, es momento de demostrar una vez más que los mexicanos, estamos juntos en las buenas y en las malas. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo tunden a Chiquis Rivera por malograr clásico tema de RBD. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.